Protagonizada por la pareja Nesliya Natagul y Kadir Dogulu, la serie de televisión llamada Night's End, que era muy esperada por los fanáticos de la pareja, comenzó su viaje en la pantalla la semana anterior. La serie, que se reunió con la audiencia la noche del miércoles en Star Televisión, llegó a la pantalla con su segundo episodio la noche del 12 de octubre. También hubo comentarios notables en las redes sociales con respecto a la serie de televisión, en la que Kadir Dogulu dio vida a los personajes de Maside de Kassim Nesliya Natagul. Con cientos de miles de comentarios y compartidos, dos actores famosos recibieron un gran apoyo de sus fanáticos. Si bien Nesliya Natagul una vez más reveló que es un nombre digno de la pantalla, sus fanáticos compartieron cuanto la extrañaron. Kadir Dogulu y Nesliya Natagul también comparten con frecuencia su nueva serie, en las redes sociales. La última acción de Kadir Dogulu encantó a los fanáticos de la famosa pareja Kadir Dogulu, quien publicó su foto con su esposa en su cuenta de Instagram, Tic. Estoy atrapando mi mod, señor. Nesliya Natagul también movió la publicación a su propia página con la nota, Amor. El regreso de Nesliya Natagul y Kadir Dogulu a la pantalla como socios después de ocho años fue bien recibido por los fanáticos. El dúo, que se conoció en el set de la serie de televisión de Fatih Arbille, en la que habían actuado juntos anteriormente y comenzaron a tener amor, comenzó un nuevo período en sus carreras como socios de producción de Night at the End. Hay una gran base de fans que piensa que la sinergia de la famosa pareja se refleja en la pantalla desde el primer episodio. Precisando que les gustó la historia de la serie, que fue adaptada del libro del mismo nombre de Perides Elad, la audiencia comentó, no esperábamos que fuera tan buena.